Fuerte decimos 1, 2, 3 Vámonos rápidamente Tú vas por la escalerilla y vas a cruzar ese puente Vámonos Regresas por ahí Vamos a sacar el primer plumonito De ahí de esa capa del sprint Vamos a traerla adelante Y le das la mano a tu compañero que está en la parte de atrás Ahí está tu amiga Jimena Que se sube rápidamente hasta Alberta Y van a tratar de llegar lo más rápido posible Ahora toca venir a sacar el segundo plumonito Aquí precisamente lo vas a dejar ahí Y le vas a dar la mano acá a tu compañera Rápidamente le das una ¡Quítale! ¡Eso! ¡Vámonos! Rápidamente se desliza Y vamos a verla ahí en la pantalla ¿Cómo va? Da la vuelta, va a salir por la parte de atrás De las butacas Y va a venir a dar precisamente a salir por el otro extremo Ahí viene rápidamente Ya por el pasillo Para venir a desembocar rápidamente acá Y sale por este otro extremo Para venir a detenerse ahí la entrega ¡Sácas del cerco bonito! ¡Lo pone ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!